Aquí está, amigo, Jenga del Hernández, el pequeñín del Tropical Boxing, amigo, qué bárbaro. Tu segunda pelea, combate en 55 libras y enfrenta a Jacob Sosa. Oye, Jacob, oye, Jacob, vení, vení, Jacob, Jacob, vení, vení, ahí, mira ahí, aquí que ten, ven ahí, mira. Bueno, buena rivalidad, amigo, según me informa aquí, por aquí tengo a las relaciones públicas del Tropical Boxing, mi buena amiga, doña Greta de Miranda, muy conocida como Regita Malespin también, en el Facebook, me dice que era la... Va a ser buena pelea, ¿verdad? Buena pelea. Ya había guanteado en el rato y esta vez vamos a ver a qué le hagan. Ah, ya guantearon. Esa es la pelea oficial. Pelea oficial, ah, bueno, ya habían guanteado. Esa es la pelea que habían dejado el carajo, un guanteíto anterior. Un guanteíto anterior. A ver qué tal le han avanzado. No te oye niña, bueno. Ahí está Jengender Hernández, enfrenta... ¡Fuera música, Sile! ¡Ale, campeón! La música, afuera. Jengender Hernández ante Jacob Sosa. Oh, Jacob, ¿verdad? Jacob. Jacob, con Jota. Cuidado, miren, 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 miren. Oye, oye, qué bonito, golpea en otra parte de Jengender Hernández, ahí a Jacob Sosa. La mandó a tirar ahí, comando al peón técnico, este chaval, la esquina roja. Esa aplaude, la esquina roja, amigo. Le hacen con teo ahí a Jacob Sosa. Le levantó la mano, le dicen ahí. La mano para arriba. Ok, 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 ok. La mano es un ancho, le dicen ahí. En el caso de Dani Monge, le dicen ahí. Rato, 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 rato. La paró don Alberto Porra. Segundo golpeo y la paró, bueno. Tranquilo, a Scott. Tranquilo, tranquilo, Jacob, tranquilo, a los niños, ¿verdad? Bendiciones para Jengender, que fue soberbio. Soberbio el niñito, Jengender Hernández. Pero los niños, no se aplique al niño. claro, uno no quiere perder, pero esto es un proceso, verdad, apenas están creciendo en el boxeo de materia y después van a ir ellos en crecimiento, ahí está Jacob Sosa ahí, tranquilo, ahí, quédate ahí yo también hay campeón, vaya, vaya, vaya a saludar ahí Jenga, te puede dar la vuelta también vos y le vuelto para los niños en primer rama en palio oficial RSC Caduño, Mesquina Roja victoria gana por RSC Jengender Hernández, el pequeñín Jengender, Jengender Jengender, Jengender Jengender, ahí, ahí, ahí mirá mirá, mirá mirá Jengender felicidades Jengender Hernández, qué bonito, qué bonito chavales, mi respeto qué gran pelea la que nos ha demostrado el día de hoy en su segunda pelea apenas segunda pelea en el bolsero de Jengender Jengender Hernández